Ahí tenemos para ustedes nuevas imágenes del impresionante operativo que permitió la desarticulación de los llamados Maras del Callao, esta organización criminal que estaba dirigida por un delincuente que pese a que tenía cadena perpetua, seguía haciendo de las uñas. Es la madre del cabecilla de una de las organizaciones criminales más sanguinarias del primer puerto. Temblorosa recibía a los policías que allanaron su vivienda, mientras que su otro hijo, completamente tatuado, estaba siendo intervenido en la perla. Se trata de los altos mandos de los Maras del Callao, una organización criminal liderada desde el penal de Piedras Gordas por el prontuariado delincuente Balbín Antonio Castillo Nole, conocido como el hijo menor del clan familiar, Los Nole. Estamos hablando de una organización criminal que se ha construido a partir de un clan familiar, Los Castillo Nole. El cabecilla de la organización ha sido detenido hace algunos meses atrás. Entendemos que ya fue sentenciado a cadena perpetua precisamente por participar en un secuestro muy violento. En la oscuridad de la noche, integrantes de la Policía Nacional y del Ministerio Público ingresaron a esta vivienda de la urbanización Los Lirios en el Callao. Sacaron de la cama a Elsa del Pilar Nole de Castillo, madre del cabecilla y presunta encargada de las finanzas obtenidas por las múltiples extorsiones cometidas. La mujer de 54 años tuvo que ser ayudada por los efectivos de la policía para bajar las escaleras de su casa. Intervención la dejó temblando, pero al ser trasladada a la sede de seguridad del estado, su vulnerabilidad desapareció. Es un clan familiar que tiene años, cree, generando sosotras. En esta misma vivienda que contaba con un moderno sistema de videovigilancia, fue detenido el hijo del cabecilla, Balbín Castillo Pérez, Algas Balbincito, quien a sus 18 años planificaba el cobro de cupos y los ajustes de cuentas con la misma ferocidad con la que mira amenazante a nuestras cámaras. Y es que este jovencito lleva la violencia en la sangre. Su padre es el cabecilla de esta organización, también dedicada al sicariato, al hurto calificado y al tráfico ilícito de drogas. Y su tío es el segundo almano. Curvioso, con un temblor en la pierna y los incontables tatuajes en el rostro y del cuerpo, Michael Castillo Nole fue detenido en esta vivienda en La Perla. Son las marcas en la piel las que identifican a los maras del Callao que imitan a la salvaje pandilla de Centroamérica. No hay información que los vincule con los maras salvatruchos centroamericanos. Más bien lo que se tiene es que imitaban, simulaban a los modos operandi y a la forma de organización de estas organizaciones centroamericanas, especialmente en su carácter violento de sus actividades. Además, fueron intervenidas dos celdas en el penal Sarita Colonia de otros dos integrantes y la celda de Balbín Castillo Nole en el penal de Piedras Gordas. En total, fueron detenidos 11 de los maras del Callao, todos involucrados en al menos ocho asesinatos que están en investigación. La policía decomisó en las viviendas documentos, vehículos y celulares que eran empleados para planificar los crímenes.